La Comisión Permanente de Igualdad y Equidad de Género se reunió en sesión para poner las bases de su trabajo que realizarán durante este año. Aquí asistieron los concejales, licenciado Ernesto Valencia, el doctor Edgar Pinto como vicepresidente y la señora Janet Mejía, presidenta de la comisión, quien ya ha enviado oficios a los presidentes de los GATS parroquiales para que se delegue a un vocal y que se constituya esta comisión en cada parroquia. El siguiente paso será la socialización con los delegados de la comisión de género de los GATS parroquiales de nuestro cantón. El objetivo es trabajar de una manera justa y equitativa, justo y correcto en el trato de hombres y mujeres según sus necesidades. Primero, dentro de la municipalidad, una información sobre la comisión de género e indicando quiénes somos integrantes. Con las juntas parroquiales, en cambio se envió algún documento, cual indicando sobre la comisión de género que nos integramos y solicitando que nos enviaran los nombres de dos delegados, hombre, mujer, mujer, hombre, en cada una de las juntas parroquiales para que así podamos tener una reunión socializada con las juntas parroquiales, con los vocales de las juntas parroquiales. En cambio, en cambio, no se ha negado, pero todavía está por ayudarnos a… Hay un poquito de discapacidad ahí porque hay una persona que viene de ese país, no, pero el alterno aparece en el vocalismo, pero no es diferente de esa país, digamos que no, o sea, no hay un problema. Ahora es que no hay hombre, mujer, mujer, hombre, no hay ningún problema. En Goyo Bicho hay un problema, todos son hombres, se les ha indicado que no importa que vengan dos hombres, porque aquí no se habla solo de mujeres, sino que esta va a ser una igualdad, y por esa razón no importa si el video es una mujer. El problema aquí, Goyo Bicho, es que tendremos que ir a conversar con él, cuando nos queramos irnos… Pero en todo caso, ahí tiene la sugerencia que sea no necesariamente vocal del caso. Así es. Este señor puede delegar a una persona del que… eso es una mujer, claro. Lo que pasa es, la idea que se tenía aquí es más bien que nosotros trabajamos como autoridades, o sea, con ellos como ponedores de autoridades. Y luego viene la seguridad civil, que es lo que se hizo en el Compro Day.